Stadium Events es el santo grial de los juegos con licencia para NES. Es un juego que suelto, se vende en alrededor de 13 mil dólares, con caja, alrededor de 40 mil dólares y ya mejor ni les cuento sellado. ¿Pero por qué es tan caro? ¿Qué es lo que provoca que un juego de NES llegue a niveles tan exagerados en su precio y sin siquiera ser una copia graduada? El puro cartucho suelto vale lo mismo que un auto básico de agencia y con caja te compras una casa modesta, dependiendo de la zona del país donde vivas. Y quieren la cereza del pastel. Este juego es el mismo que World Class Track Meat, ese juego que usaba el tapete para ponerte a correr, saltar obstáculos y demás. Y antes de que se emocionen, no. World Class Track Meat no vale nada. Entonces, ¿por qué exactamente el mismo juego tiene una diferencia tan abismal en el precio? Esto se debe a que como se darán cuenta en la etiqueta, Stadium Events era de la serie Family Fun Fitness de Bandai. Esta llegó a América en 1987 junto con Athletic World y con su propio tapete. Poco después de esto, Nintendo compró los derechos de la serie Family Fun Fitness e hizo un pequeño rebranding cambiando el nombre de Stadium Events y deshaciéndose de Family Fun Fitness tal cual. Al hacer esos cambios, Nintendo lo que hizo fue que las tiendas regresaran los cartuchos para ser destruidos o ellos destruirlos, ya que era lo más efectivo en costos, y esto provocó que una súper pequeña cantidad de copias hayan sido vendidas al público. Y antes de que se lo estén saboreando porque ya los conozco, no. La versión Family Fun Fitness de Athletic World no vale casi nada. Stadium Events es el único valioso. Se estima que se vendieron alrededor de 200 copias de este juego, donde quizás, máximo, un 10% puedan estar completas con caja y manuales, pero aún menos en buen estado. De copias selladas puede que esté desactualizado, pero solo sé de una, donde su dueño la compró en 1987, pero no lo abrió porque no tenía los accesorios para poder jugarlo, por lo que lo dejó sellado porque se suponía que lo iba a regresar a la tienda, pero quedó en el olvido hasta que llegó a eBay en 2011. Con el paso del tiempo, más copias han salido a la luz, con casos extremos donde incluso alguien encontró una copia con caja en un Goodwill de Estados Unidos por tan solo 8 dólares en el año 2013, opacando cualquier compra barata en Tianguis que hayamos hecho nosotros en nuestra vida. Ahora que sabemos su nivel de rareza, hay un punto más que necesitamos cubrir. El juego no es caro únicamente por su rareza. Si ese fuera el caso, cualquier juego limitado valdría miles de dólares. Lo que lo vuelve tan buscado es la historia que lo involucra y el periodo en el que sucedió. Hoy en día, cualquier hijo de vecina puede comprar juegos solo para mantenerlos sellados, esperando revenderlos en unos años o simplemente acaparar quién sabe cuántas ediciones limitadas para revenderlas. Stadium Events es un tiempo cuando la gente no especulaba, sobre este tipo de cosas. Por lo que no es una escasez artificial, es algo totalmente natural en circunstancias muy específicas para la consola que significó la resurrección de los videojuegos como los conocemos hoy en día. Y todo esto lo vuelve algo que los coleccionistas hardcore definitivamente quieren en su colección, porque es un pedazo de historia para su colección. Así que, ahí lo tienen. ¿Todo esto significa que el juego debe valer lo que vale? No soy quien para responderlo. Solo el tiempo dirá si estamos en una burbuja especulativa donde este juego bajará drásticamente de precio, o solo seguirá volviéndose más y más caro. Pero por ahora, lo importante es reconocer que es una pieza histórica en el mundo de los videojuegos, y se merece toda la atención que tiene. Como siempre, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver todo el video y tengan un excelente resto de su día.